8 y 9, segunda de Corintios 4, versos 7, 8 y 9, si lo tiene me dice un amén, algunos me ven aquí como pastores, en serio recibió un milagro, vamos a ver si es verdad, hasta su biblia traen en la boleta, capítulo 4, perdón, versos 7, segunda de Corintios 4, versículos 7, 8 y 9, lo tiene, dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros, dice que tenemos un tesoro, o sea, Dios depositó en nosotros el tesoro de él, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, usted cree que podemos leerla todos juntos, somos entre versículos, vamos a leerla a la 1, a la 2 y a la 3, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre te damos gracias Cordero de Gloria, te bendecimos a Dios todopoderoso, gracias por tu palabra precioso Señor, declaramos hoy Cordero bendito, que harás lo que fue enviado Señor amado, vas a restaurar, vas a edificar, vas a levantar en esta tarde Señor amado, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias y declaramos victoria y a su nombre, dile al que está a su lado, yo conozco el final, dile, ya conozco el final, dile, ya conozco el final, Gloria al Señor, o sea ya se de que se trata esto, Gloria a Jesús, ya se Gloria al Cordero, ya su nombre, entramos, dile de nuevo al que está a su lado, ya conozco, dile, el final, ya conozco el final, Gloria a Jesús, alabado sea al Cordero, así como la que está embarazada, ya sabe que a los nueve meses, hay baby, así Gloria al Señor, nosotros también ya deberíamos de conocer el final, debemos de tener la perspectiva correcta en tiempos problemáticos, y a su nombre, ver desde arriba no es lo mismo que ver las cosas desde abajo, las cosas desde arriba se ven mejor, Gloria al Señor, cuando te digo desde arriba es cuando estás levantado o elevado a un nivel a como Dios mira las cosas, de hecho nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas al nivel de nosotros, Gloria al Señor, pero hay otro nivel de ver las cosas, si es al nivel de Dios o a través de los lentes o los ojos de Dios, las cosas se ven diferente, y a su nombre, y a su nombre, sabes que tener diferentes perspectivas, hermano, como cuando tú ya sabes el resultado de que tu equipo ganó 3 a 1, pero usted no vio el partido de la mañana, Gloria al Señor, y por la tarde lo van a replay, lo van a repasar, va a haber una repetición, y te dicen veamos el partido, y tú le dices, pero ya mi equipo ganó 3 a 1, pero le dices, pero veamos, ahora que ya sabes que tu equipo ganó, usted ve el partido, Gloria al Señor, con otra perspectiva diferente, usted no lo ve con temores a que su equipo va a perder, aunque en el partido el otro equipo anotó primero, pero al final tu equipo ganó 3 a 1, usted se sienta, pone la televisión a todo volumen, hermano, agarra su Coca-Cola, no sé, y usted se pone con toda tranquilidad a ver el partido, y alguien te pregunta por qué estás tan tranquilo viendo el partido, tú le dices, porque ya conozco el resultado, mi equipo ganó 3 a 1, y a su nombre, alaba a Dios que no está muerto, alaba al Señor, tu perspectiva tiene que ser diferente, por qué, porque ya marcaron, Gloria al Cordero, ya se dio el resultado del partido, y dijeron que tu equipo ganó 3 a 1, entonces tú dices, la verdad que no importa cuánto se hayan sufrido los primeros 15 o 30 minutos, al final terminamos ganando, hay partidos donde se sufren hasta 80, hasta 90 minutos, pero en el minuto 91, 92, cuando ya están los minutos extra, Gloria al Cordero, termina ganando uno, el equipo a que uno favorece, eso es ese sentido, que el tiempo, Gloria al Señor, el tiempo, escúchalo, puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar el resultado, el tiempo puede cambiar el resultado, cuando me refiero al tiempo, quiere decir, Gloria al Cordero, que nosotros tenemos que saber que Dios ha cambiado nuestro resultado, en el tiempo de Él, y no quizás en el tiempo nuestro, y a su nombre, y a su nombre, alaba al Señor, tienes que aprender a verlo con otros ojos, hermano, te invito a ver tus problemas con los ojos de Dios, pastor, pero todos tenemos problemas, sí, pero otros ya sabemos vernos a través de los ojos de Dios y a su nombre, porque ya sabemos lo que Dios es capaz de hacer, porque ya sabemos que Dios puede cambiar, la circunstancia, la puede cambiar, alaba, aunque es negativa ahora, pero en Dios se puede, se le puede dar vuelta a ese marcador, en Dios se puede ganar, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, diga que está a su lado, en Dios siempre se gana, en Dios siempre se gana, Gloria al Señor, en la vida, todos nosotros tenemos toda clase de problemas, esto es parte del viaje, parte del viaje, cuando te dijeron a ti, a mí me lo dijeron, y fue un error, fue un error, porque me dijeron a mí, quiero que todos sus problemas se le acaben, reciba a Cristo, y yo dije, bueno, lo que más quiero es que los problemas se le acaben, pero resulta que en vez de acabarse los problemas, se añadieron más problemas, alábalo, y a su nombre, alaba al cordero, uno de los problemas que a veces se añade, Gloria al Señor, es que va rumbo para la iglesia, antes no iba rumbo para la iglesia, te quedabas en casa, o ibas para otro lado, ahora rumbo a la iglesia, se te poncha la llanta de tu carro, y tú dices, esto me lo hubiese evitado, se me hubiera quedado, en la casa, alábalo, panza arriba, o acostado, o dormido, no sé, pero ahora, dice, se me agregó otro problema, es verdad, a mí se me han agregado otros problemas, pero se me ha agregado algo que antes no tenía, y eran los ojos de Dios en mi vida, ahora sapía de mamá, antes no veía por la fe, ahora veo por la fe, antes caminaba por lo que otros decían, antes me guiaban otros ciegos, ahora me guía, el Espíritu Santo y a su nombre, alaba al ser cordero, cuantos alaban, cuantos alaban, se te agregaron problemas, pero se te agregó Dios, y Dios es más poderoso que todo problema, y a su nombre, alabado sea Cristo, estos son los problemas, son parte de la vida, son parte del viaje, la vida está llena de altas y bajas, dirán que está a su lado, la vida tiene problemas, hay muchos problemas, hay muchos problemas en la vida, de hecho, hermano, los problemas, porque al Señor llegan sin invitación, nadie invita a los problemas, pero ellos llegan, tú no le abres la puerta y no sé cómo hacen, tienen una habilidad, que aunque no le abra la puerta, ellos de alguna manera entran, y usted dice, ¿quién te invitó? y Él dice, nadie me invitó, yo me invité solo, porque se trata de hacerte problemas, se trata de perjudicarte, se trata de desanimarte, los problemas de eso se tratan, pero también en el fondo de ello, el propósito de Dios es hacerte más fuerte, es hacerte más luchador, es hacerte vencedor, es hacerte triunfador, es hacerte a todo terreno, y a su nombre, y a su nombre, alabalo, mire de nuevo al que está a su lado, míralos con los ojos de Dios, míralos con los ojos de Dios, alabalo, míralos con los ojos de Dios, todos alabados y al Señor, muchos no saben cómo lidiar con los problemas, la iglesia tiene uno de los propósitos en la tierra, y es de ayudar a otros a cómo lidiar con los problemas, yo entendí hermano, gloria al Señor, que yo estoy en la tierra, y primeramente para la iglesia, y después para el mundo, estoy aquí para el servicio, y serles de bendición a ustedes, alabalo, oh mi alma, alabalo al Señor, uno de los privilegios más grandes y enormes que tengo, es que puedo cambiarte el rumbo de tu vida, a través del mensaje de Jesucristo, y eso es parte de lo que Dios nos ha dado, y a su nombre, alabalo al Señor, alaba al Cordero, alabalo, la gente se vuelve loco con tanto problema, se vuelven hermano, hasta comienzan a hacer disparates en su vida, algunos de ellos dejan la iglesia y toman la salida más cercana a su vida, buscan la primera ventana que encuentran y por ella se escapan, pero Dios dice, esto no se trata de escapar, porque no es escapar, es resolver, no es escapar, es vencer al abalo, y a su nombre, algunos de nosotros hemos tenido que saltar por la ventana, huyendo del problema, el problema te va a salir más adelante y quizás más fuerte, y yo te invito a que te le quedes y te le pares al abalo, y le rías a ese problema, ya que me he corrido varias veces, ya basta, ya basta, vamos a ponerle punto final a esto, Dios me ha dicho que soy más que vencedor, y a su nombre, Dios me ha dicho que soy más que vencedor, Dios me ha dicho que puedo vencerte, y si tienes que hablar del problema, el día era un problema para Israel, pero cuando David me encontró, David dijo, este problema no solamente es de Israel, este problema también es de Dios, alabalos, alabalos, el rey Saúl y el ejército de Israel, lo veían con los ojos de Saúl, David apareció y lo vio con los ojos de Dios, y David dice, Jehová te ha entregado en mis alabalos, en mis manos, yo te voy a vencer, y a su nombre, y a su nombre, míralo con los ojos de Dios, y a su nombre, mira, el que está a su lado, aprende a ver, aprende a ver, aprende a ver, aprende a ver, gloria al Señor, te invitamos a verlo con los ojos de Dios, y a su nombre, alabalos, Señor, alabalos, aquí no vamos a escapar, aquí vamos a resolver, aquí no nos vamos a correr, aquí no vamos a huir, aquí vamos a enfrentar, ¿por qué lo vamos a enfrentar? porque Dios ha confiado en nosotros, Él ha depositado el tesoro de Dios, todo lo de Él, en vasos frágiles como nosotros, porque Él ha confiado en ti, en mí, a su nombre, aleluya, cuando la iglesia conoce esta verdad, el diablo va a tener que cederle el paso a la iglesia, porque Él sabe que nosotros, siendo débiles, traemos la gloria de Dios en nosotros, y a su nombre, y a su nombre, cuando trae la gloria de Dios en ellos, cuando trae la gloria de Dios en ellos, yo traigo la gloria de Dios conmigo, yo traigo la gloria de Dios conmigo, No hay diablo, ni demonio, ni problema, ni circunstancia Que pueda detenernos Traemos a Dios con nosotros Y a su nombre Aleluya Esto se llama la inversión de Dios ¿Sabe dónde Dios ha invertido? En usted y en mí Escucha hermano Nadie invierte en algo si no es para ganar Nadie invierte para perder Y nadie invierte si no confía en el producto Dios ha confiado en ustedes y en mí Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Nadie invierte para perder Y si nosotros no invertimos para perder Dios menos Él inventó en nosotros Porque sabe que somos ganadores Sabe que ganamos Y a su nombre Y esto no se trata de nosotros Se trata de él Se trata que ganamos por él ¿Por qué ganamos? Porque lo que tenemos Este es él Y Dios no depositó en nosotros Algo para perderlo Así que puede vivir más confiado Que ayer hermano Puede vivir más confiado Que antes de que llegaras a la iglesia hoy Porque hoy sabe que usted es un instrumento Es un vaso de barro Un vaso frágil Pero con la gloria de Dios dentro de usted Usted puede descansar más ahora Usted puede descansar frente a los problemas ahora Usted puede decir Es verdad que tengo toda clase de problemas Pero Dios ha confiado en mí Dios ha depositado todo lo que es de él en mí Para mostrar el propósito de esto Es para mostrar la gloria de él A través de nosotros Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Agábalo Debemos de saber esto entonces Que Dios ha invertido en nosotros El tesoro de él Sabiendo Dios lo sabe Dios sabe que ustedes y yo somos barro Que somos frágiles Que somos débiles Él lo sabe Usted no tiene que decirle Ay señora Usted conoce No Ya él sabe Ya él sabe Ay señores que soy débil Ay señores que no puedo Ya él sabe que usted no puede Ya él sabe que usted no Que usted es ¿Cómo te voy a decir? Es débil Que usted hay cosas que Que no lo puede hacer solo Es por eso que él te dice Para eso estoy contigo Porque sé que usted solo No lo puede hacer Usted solo no lo puede hacer nada Por eso mismo Deposito lo mismo en usted Porque usted no lo puede hacer Entonces ahora puedo dormir Más tranquilo Alábalo Puedo caminar con mayor tranquilidad Sabiendo Que lo que cargo No es mío Es de él Y él lo cuida mejor que yo Y hace el hombre Y hace el hombre Dile que está a su lado Lo que traigo Dile es de Dios Es de Dios Y él lo cuida mejor que yo Él lo cuida mejor que yo Gloria al Señor Nada se alcanza en la vida Por uno mismo Si alguien te dijo Que lo que tú tienes Se alcanzó por usted Por usted mismo Te mintió Las cosas no se alcanzan Por nosotros mismos Porque llega la situación A nosotros en la vida Que nos damos cuenta Que hay cosas Que no podemos superarlas Hay cosas Que no podemos resolverlas Y Dios te dice Para eso Deposité lo mío en ti Para mostrarte La necesidad Que tienes de mí La necesidad Lo necesario Que soy en tu vida Y entonces No hay otra cosa Que decirle Señor Tienes toda Y absoluta razón Yo no puedo resolver Si usted No lo hace A través de mi vida Y hace el hombre Y hace un hombre Y al mal Al Señor Nada se alcanza Si no es por la ayuda De Dios La Biblia dice Que el apóstol Pablo Comienza a decirle A la iglesia Y ya no es a la iglesia De primera de Corintios La iglesia de primera de Corintios Era una iglesia inmadura Ahora le está hablando A la misma iglesia Pero una iglesia Que ya está alcanzando madurez Una iglesia Que ahora sabe Que es caminar por fe Una iglesia Que ahora sabe Soportar las pruebas Ahora sabe Que aunque tuene Llueve Redempagueye Tiemble la tierra Se abra la tierra Se convierte En tsunami No importa Esta iglesia Está determinada A cruzar a nuestro lado Oiga su nombre Entonces el Espíritu Santo Comienza a decirle A la iglesia Que estamos atribulados Le dice Atribulados En lo mismo Que presionados Por todos lados Gloria al Cordero Oh hermano Una cosa Es que estés presionado Por una área Otra cosa Es que estés Haciendo presión Por todos lados Gloria al Cordero Esto me llama A mi la atención Cuando la Biblia dice Que aquella mujer De flujo de sangre Tocó al Maestro Y Jesús dijo Alguien me ha tocado Los discípulos Si Pedro le dicen Señor Todo el mundo Te está apretando Todo el mundo Te está rodeado Bajo presión A tu alrededor Y tú dices Que alguien Te tocó Le dicen ¿Cómo se te ocurre Decir que alguien Te tocó Cuando todo el mundo Te está presionando? Jesús le dice Bueno Eso es lo hermoso Que aún estando Siendo presionado Por todo Yo he sentido Pero tú Salimos de nosotros Cuando estás presionado En todos los ángulos Dios va a hacer salir Y virtud De tu vida Alábalo sea Cristo Cuando estés presionado Por todos lados Dios sabrá Que salga De tu vida Oh Dios Siento el Señor Está sucediendo Antes de tu tiempo Está sucediendo Antes de tu tiempo Cuando haya presión En toda la sanidad Tienes que esperar Que Dios va a hacer Algo nuevo Algo va a salir De toda esta presión Algo está por Algo está por verse Y es que se va a dar La virtud de Dios A través de tu vida Y a su nombre Tengo problemas En todo mi alrededor Pastor No podría decirte ahora Quizás que me alegre Y te va a desanimar Pero déjame decirte El resultado Cuando hay presión A todos lados El resultado Es que Dios Se hará manifestar Dios se hará manifestar Él se hará notar Él se dejará ver Para mostrar su gloria Atrápate nosotros Atrápate nosotros Y a su nombre Es estar Asfixiado Eso es lo que significa Tribulado Es estar siendo asfixiado Porque estás Apresionado Por diferentes circunstancias A tu alrededor Y a su nombre Algunas veces en la vida Estamos saturados De problemas En todos Los escenarios En todos En todos Alábalo En que escenario Pastor En el escenario Familiar Está siendo presionado En el escenario De la salud El médico Te ha declarado Que hay una enfermedad Que no se quiere En el cuerpo Y tú dices Tengo problemas En casa Y ahora en la salud Y después Se te dan En uno Se vuelve Un problema Financiero Y tú dices Ahora Tengo problemas En la familia Problemas en la salud Y problemas financieros El diablo Me quiere asfixiar Pero Dios dice Entre más El enemigo apriete Más voy a mostrar Mi gloria Más Sáquina López Entre más Alaba Iglesia Alaba Dios Que me esté En este lugar Entre más El diablo Presione Más Dios nos trae A su gloria Y a su nombre ¿Sabes para qué Estamos aquí El diablo No lo quiere dejar Saber Que nosotros Estamos aquí Para mostrar La gloria De Dios El diablo No quiere Que nosotros Lo entendamos Pero mi amigo Mentiroso Yo ya lo entendí Ya lo entendí Pero ya lo entendí Se lo voy a decir Al pueblo De Dios Alaba Se lo voy a decir A la iglesia Y al mundo Entero Que cuando más Problemas Hay Estamos más cerca De ver A Dios Llegarse Y a su nombre Mi alma Alaba Señor Los problemas No es lo mejor De nosotros No los queremos No nos hacen sentir bien Pero cuando Los vemos Con los ojos De Dios Nosotros decimos Este problema Va a provocar A Dios Este problema Está provocando A Dios Si no recuerda Si no recuerda Lo que David Dijo A Godiat Al gigantonte Recuerda Le dice Tú has provocado Escuchen Tú has provocado A Jehová El Dios De Israel A su nombre Así es que Cuando los problemas Se estén arreciando Dime Ustedes Están provocando A Dios Porque yo no me voy A morrer Dime Ustedes De esos problemas Yo no me voy A tirar por la ventana Ni voy a irme Por el escape Por el primer escape Que encuentre No Aquí no me voy A quedar Aquí me voy A quedar Voy a pelear Contra ustedes Viva ya los problemas Viva ya los problemas Que después Están determinados A pelear Contra ellos Porque ya conoces El resultado Ya sabes Que Dios Ha dicho Que somos Más que vencedores Y a su nombre Y a su nombre A veces te vas a sentir Asfixiado Como que ya no puedes más Asfixiado Que todo se te acaba Sí Oh Pero si Dios Está con ustedes Amén Si Dios Está con nosotros Señor Oh Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Con el Señor Y a su nombre Oh Cuando estamos atribulados La buena noticia Es que están Depresionados En todas las áreas La Biblia dice Que presionados Por todas las áreas Pero luego dice Pero no aplastados Eso es lo que quiere decir Estamos presionados Pero no nos han aplastado Todavía Y como no nos han aplastado Quiere decir Que Dios Está con nosotros Que Dios Nos permite Más allá De lo que se está dando Que Dios Que Dios Que Dios Permite Más allá De lo que Dios Está permitiendo Y a su nombre Y a su nombre Te recomiendo algo En tiempo de esto De asfixia En tiempo de De estas presiones Te recomiendo algo Deberías de meterte A lugar secreto La iglesia Es la única que tiene Nugar secreto Nugar secreto Donde ella puede ir A descansar La Biblia Lo declara De esta manera Al que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra De lo impotente Es ese lugar secreto De nosotros Métete en ese lugar Cuando el enemigo Traiga de todo Diga de diablo Déjenme descansar en él Déjenme dejar Déjenme entrar En el lugar secreto Déjame Y a su nombre Y a su nombre Recuerda que tenemos Toda clase de problemas Pero tenemos Un lugar donde habitar No quiero decirte algo No le aceptes al diablo Que te diga otra cosa Él te va a decirle todo Pero tú digas Que Dios ha dicho Dios ha dicho Que nosotros habitamos Bajo el abrigo De Dios sanado El diablo que dirá Te dejaron Te abandonaron Te dejaron sin nada Pero tú digas Eso no es lo que Dios ha dicho Lo que Dios ha dicho Es que yo habito Debajo Del abrigo de él Debajo Del abrigo de él Que él es mi gloria Y a su nombre Al amado sea el Señor Es verdad Que tengo toda clase De problema Eso es verdad Pero tengo un lugar Donde evitar Por eso es que la escritura dice a través del apóstol Pedro Dice En Cristo En Cristo de la gloria En todo el poderoso El que no conoce Derrota Él dice Nos dice a nosotros Echan todas Vuestras ansiedades Sobre mí Y a su nombre Y al que está a su lado Aprende a descansar en él Aprende a descansar en él Al amado sea el Señor Y a su nombre Dios tiene cuidado de nosotros Él tiene cuidado de nosotros Hermano Deberíamos de darle Gracias a Dios ¿Saben? Porque tenemos un lugar A donde refugiarnos Tenemos un lugar Muy bien Señor A donde ir Cuando estamos presionados De vez en cuando Debería de decirle al diablo De vez en cuando De vez en cuando Quizás todos los días Si se pone muy bravo Dicele todo el día Dile al diablo De vez en cuando Que es un maniático Si piensa Que usted va a oír Y que te le vas a rendir Dile al diablo Maniático Dile Yo no voy a oír Ni tampoco me voy a rendir Porque ya sé Que eres un derrotado Ya sé Que estás derrotado Ya sé Que no puedes Ni con Cristo Fuiste Ni vas a poder conmigo Hoy no va a poder Con nosotros Nosotros somos Un pueblo Vencedor Y a su nombre Y a su nombre Así que de vez en cuando Debería decirle Diablo maniático Y me te patina el coco Y estás bien mal Porque yo Ni voy a oír Ni tampoco Voy a rendirme ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque ahora Ya no vemos Con los ojos de Dios Te estoy hablando De cómo ves las cosas Con los ojos de Dios Si lo ves a nivel tuyo Usted cada vez Que el diablo Destornude A usted se le van a dañar Los riñones Y los pulmones ¡Ay! El diablo destornudó Y a usted ¿Qué le pasó? Me enfermé Me tiré tres meses En la cama Por un destorno Del diablo De que el diablo Se muera De cualquier enfermedad Pero que cuando Él destornude No lo vaya a alcanzar A usted Porque usted tiene La cobertura de Dios Malaba al cordero Y a su nombre La gente Todo el tiempo Dice ¡Ay! El diablo Yo sé que el diablo Está detrás De la mayor parte De las cosas Que nos suceden Que son negativas Pero Dios Pero Dios está siempre Entre nosotros Dios está con nosotros Todo lo que el diablo Haga Hermano Que salga sobrando Porque al final De cuentas Vamos a terminar Ganando Y a su nombre Y a su nombre Alaba el Señor Entonces es importante Saber esta verdad Y luego dice El Espíritu Santo A la iglesia Estamos en apuros Dice Estamos perplejos Quiere decir eso Pero no caemos En desesperación Él está diciendo Estamos en apuros Pero no caemos En desesperación Nos quedamos perplejos En verdad Pero no caemos En desesperación En apuros Quiere decir Sin recursos Sin saber Qué hacer Oh eso es normal Hermano Es normal Normal A veces nos quedamos Sin recursos Y sin saber Qué hacer Y ahí el diablo Quiere tomar ventaja Ahí él quiere hacernos Ven y se pasea Por la sala Y le dice a uno Mira cómo estás Y a veces uno Cuando no le ve Cuando no está viendo Las cosas A través de los ojos De Dios Uno comienza a llorar Es verdad Mira cómo estoy terminando Y yo te dice Pobrecita Pobrecito Y el diablo Caminando a la sala Diciéndote cuántas cosas Él quiere Hermano Y usted todo el tiempo Diciendo Es verdad Todo me sabe mal Todo por más que trato Hasta la casa Se me está cayendo Y ya Ay Dios mío Qué amo El diablo Comienza a hablar Y a lo vivo Suyo y mío Pero cuando se encuentra Que nosotros Decimos ¿Sabes qué diablo? Estoy aprendiendo A ver las cosas Con los ojos de Dios El diablo dice Ahora ya perdí Ahora sí ya perdí Porque cuando un pueblo Abre los ojos Cuando un pueblo Cambia de manera de ver Y comienza a ver Por lo que Dios Ha declarado Por lo que Dios Ha hecho Por lo que Dios Es capaz de hacer Oh el diablo Es el único Que tiene que buscar salida El diablo Es el único Que tiene que bajarse De la primera estación El diablo Es el que tiene que buscar Ventana para escapar Pero no la iglesia Nosotros Fuimos enviados Para ganar Y a su nombre Y a su nombre Alaba al Señor Dile al que está a su lado Y él fue enviado Para ganar Dile para ganar Él fue enviado Para ganar Gloria al Señor Dile fue enviado Para eso Para ganar Y a su nombre Alaba al Señor Entonces ¿Por qué suceden Estas cosas Donde entramos En momentos de apuro En momentos de apuro Donde no sabemos Qué hacer Y todos los recursos Se nos acabaron ¿Por qué entramos En esa fase? Porque Dios quiere enseñarnos A aprender a depender De él Y no de las circunstancias Dios nos quiere enseñar A que aprendamos A depender de él La fuente es él Cuando todo se acaba Dios no se acaba Cuando todos los recursos Se acaban Dios tiene Tiene más que suficiente Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuántos lo alaban? Alaba al Rey Alaba al Rey Alaba a lo que no está en casa Adóna a lo que no está en casa El diablo no quiere Que celebre Cuando tenés problema Pero celebra Porque el Dios Está contigo Y mayor es Dios Que no es problema Mayor es Dios Que no es pobreza Mayor es Dios Que la enfermedad Mayor es Dios Que la soledad Mayor es Dios Que no la presión Y ya tenemos que aprender Y ya tenemos que aprender A depender de él Para que tengamos Algo que testificar Porque todo tiene un propósito Porque todo tiene un propósito Estas cosas que no suceden Es para tener algo que testificar Cuando alguien le pregunta Cuando alguien le pregunta a otro Y usted ¿Qué tiene que decir? La gente dice No, no tengo nada que decir Pero otros te dicen Yo, yo, yo Yo tengo mucho que decir Él levanta la mano Y te dice Y comienza a decir Todo lo que Dios Ha hecho en ellos Oh, pero no es porque Ellos hayan sido Los mejores hijos de Dios En la iglesia No Algo se hicieron Y es que comenzaron A ver Las cosas Con los ojos de Dios Y Dios comenzó A hacer cosas De gloria en ellos Y ahora ellos Testifican Que Dios Es capaz de hacerlo Y a su nombre Dios Es capaz de hacerlo No se te olvide Que a Dios Nadie lo ha movido De su trono Y no lo van a mover Él es dueño Absoluto De todo Lo que se puede ver Y lo que no se puede ver Él es dueño De todo Y a su nombre Y a su nombre Alábalo Señor Alábalo Lo hemos perdido Hay algo que es importante Que usted sepa Que no hemos perdido La esperanza De una o de otra manera Dios nos va a ayudar No pierda la esperanza Porque de una O de otra manera Dios siempre Te va a salir En el camino Para ayudarte Y a su nombre Y a su nombre Tenemos que ser Mensajeros De esperanza Tenemos que decir Al que dice Que ya no puede Que Dios todavía No ha empezado Su buena obra Y a su nombre Y a su nombre Alaba al Señor Alaba al Cordero Podemos poner en Dios Nuestra confianza Claro que sí Podemos poner Nuestra esperanza En Dios Claro que sí Aun cuando estemos En foso de leones Podemos confiar en Él Recuerda a Daniel Recuerda Recuerda Le dijeron a Daniel Daniel Si usted no cambia No cambia De seguir Serviéndole Y la decisión Que tomó De servirle a su Dios Si usted no cambia Esto Le dice A usted Se lo van a comer Los leones Y Daniel Dice No importa El Dios mío Es Dios Arriba Y Dios abajo Es Dios Alaba a la iglesia Es Dios En el desierto Y es Dios En la ciudad Es Dios En las aguas Como es Dios En los secos Y Él dice El Dios Que no siempre Me ha librado Dice David Dice Daniel Él también Se va a meter Conmigo Al foso De los leones Y la escritura Dice que Le dejaron caer En el foso De los leones Alábado Y la Biblia Dice que El niño Le tocó Al día siguiente Apareció El rey Bien afligido Porque amaba A Daniel Y le dice Daniel El Dios Cuyo Te pudo librar De los leones De las garras De los leones Hermano Aquel rey No esperaba Respuesta Y Daniel Bien acomodado En las pieles De los leones Le dice Si Si mi señor El Dios A que le sirvo Le tapó la boca A los leones A vos Aquí A la león El Dios A que le sirvimos Le está tapando la boca A los leones A los leones Y a su nombre Puedes alabar A Dios Aunque estés Roqueado En el león Puedes alabarlo A ustedes Que les encanta Mi hermano Agarrar el pan Derecho Y moverse Donde estamos Alabando al señor Te doy una recomendación No dejes de hacerlo No dejes de hacerlo Alábalo Y a su nombre Y a su nombre Alaba al señor No dejes de hacerlo No dejes de adorar No dejes de exaltarlo Exaltar a Dios Cuando todavía Los problemas No se han resuelto Es una ventaja Es una ventaja Porque estamos celebrando Aún anticipadamente Estamos celebrando Anticipadamente Déjame celebrar Déjame celebrar Déjame exaltarlo Tú puedes adorarlo Tú puedes bendecirlo Tú puedes levantar tus manos Tú puedes decir A él sea la gloria A él sea el imperio A él sea la majestad A él sea el honor A él pertenece toda La gloria Y a su nombre Oh mi hermano Al señor Entonces usted Gloria al costero Agarre su pandera Agarre toda clase De instrumentos Que me van a ver más No se preocupe Ah Usted y yo sabemos Que estamos rodeados De leones En medio de problemas Pero que Dios Nos está guardando Y nos está dando La victoria Es que nadie Va a hablar Mi hermano Mejor que tú Del testimonio Que Dios está haciendo En tu vida Nadie A veces la gente dice Es que no entiende Él no Ni ellas Te van a entender Cuando se trata De celebrar Lo que Dios Ha hecho De nosotros La mayoría No te van a entender La mayoría De la gente No lo van a entender Algunos van a decir Estos se han vuelto Demasiado Demasiado Fanáticos Pero no dicen Fanáticos A alguien Que esperan No dicen Para gritar? Y a su nombre ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántas arras? así es, así es, así es, así es, alguien tiene que correr, pero no nosotros, nosotros no somos de los que corren, nosotros somos de los que poseemos, a donde nos pagan, y a su nombre, aquellos que estaban en la tierra de Canaán antes que entrara Josué, ellos decían, este pueblo se va a regresar, y Josué dice, no, nosotros llegamos para quedarnos, todos los amorosos que habitaban en esas tierras decían, estos se van a regresar, y Josué decía, nosotros llegamos para quedarnos, por eso es que los primeros que le presentaron a Josué y aquella generación fueron las murallas de Jericó, lo quisieron desanimar, y mira lo que hace Josué, Josué dice, vamos a darle vuelta nomás, y qué vamos a hacer, dice nada, di vuelta nomás, ven hablando entre ustedes, lo que Dios hizo en el desierto, y ya me recuerdo hermano, ya escucho a algunos de ellos, te recuerdas cuando pensamos que no había nada de comer, comenzó a caer, y nosotros nos preguntamos, decían ellos, qué es esto, y nos dijeron, y a su nombre, es probable que tú estés dando vuelta, pero no dejes de hablar, lo que Dios ha hecho en tu vida, y la gente va a decir, te veo dando vuelta, sí, dando vuelta, pero estoy hablando de alabanza a él, diciendo que él me sacó de una tierra de esclavos, diciendo que me liberó de los crucios, me liberó de lo peor, sacó mi vida a un cacido entre la llave del infierno, y ahora déjame adorarlo, es verdad que estoy dando vuelta, sí, pero déjame decir que he lo uso, déjame decir que estoy de pie, gracias a él, déjame decir que ahora vivo, gracias a él, déjame, aleluya, escúcheme hermano, y desde que el pueblo se preguntaban, y desde las murallas decían, y esta gente loca, qué hace, porque tanta vuelta, qué les pasa esto, y a qué desagradaban, a qué desagradaban, a qué desagradaban, a qué desagradaban, no dejaban de exaltar a Dios, el Todopoderoso, me imagino que había muchos entre ellos que se atrevieron a levantar la mirada, y le decían a los que estaban en las murallas, haciendo burlas a los que estaban dando vuelta, ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, ya, 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 se les va a acabar, se les va a acabar, Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar Se le va a acabar y a su nombre Cuando el diablo te diga algo Se te va a acabar ese cuello Se te va a acabar, avanza Se te va a acabar, se te va a acabar Estamos por entrar Estamos Y a su nombre Oh, ya no está mal enseñado Dile al que está a su lado No te detenga, dile no te detenga No te detenga Dice que solo está dando vueltas Dile pero no te detenga Yo sé que hay gente que dice Dando vueltas está Dando vueltas Pero cada día me estoy haciendo más fuerte Cuando se están haciendo más fuerte Oh iglesia Cuando la gente te diga Hace varios años que no lo veía Hace varios años que no la veía Y cómo está Usted dígale Puede por usted mismo cómo estoy No se cuenta cómo estoy Escúchame un momento cómo hablo Ya no hablo como la derrotada de antes Déjame decirle quién soy ahora Ahora soy más que vencedora Ahora soy más que vencedora Déjame decirle a usted Dejame decirle a usted que la enfermedad Que usted supo de mí No pudo acabar conmigo No pudo acabar conmigo Quiere decir que el diablo Lo puede Contra nosotros Cuántos alaban a Cristo Alabamos y al Cordero Y a su nombre Y a su nombre Cuántos pueden dar una vueltecita Sí, sí Responte de pie Aleluya Alabado sea el Cordero A su nombre Alaben Señor También te voy a pedir Que tenga que tocar batería Por un momento Yo de vuelta Alabo Toca el ritmo de batería Que tú quieras Pero Procura que sea Gloria al Señor Con el espíritu de Josué Con el espíritu de Calera Esto es lo que me da Cuarto el momento A ritmo de batería No hay problema Y a su nombre Y a su nombre A sonar esa batería Que quiere por lo menos Dar un par de vueltas Alaba al Cordero Alaben Alaben Cuántos pueden dar Un poquito de vuelta Cuántos pueden dar una vuelta ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Y a mí me dicen Si Dios es por nosotros Bien 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 Láguen 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No te lo es cuestionado! ¡No te lo es cuestionado! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! Cuando ríen demasiadas cosas de usted Sacrula, sé cómo se sacrula El pato, el agua, el sol se fuma Que se repare ese problema Que se repare esa pandemia Que se repare lo que la gente ría Que se repare lo que los niños fuman Que se repare esa pandemia No caminamos como queremos Sino como que hemos creído Caminamos por fe, caminamos por fe El diablo no quiere que tú y yo celebremos Pero vamos a celebrar ¡Como Vámonos! ¡Ajá! ¡Vámonos! y nosotras y nosotras Oye, yo quiero que le briga el diálogo en su mamá Que el chino acá te pedo soplo Nosotras a todos los plánios El diálogo en el cerón Soto son bravo el diálogo ¡Muchas! 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 ¿Pastor quiere montar los lentes aquí? ¡Sí! 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 Si le vamos a poner que poner chino al grano en sus tacos con mano de nena con gato en el chino ajá ¡Suficiente salsa! ¡Suficiente salsa! ¡Que no lo sepa! ¡Que nosotros estamos Determinados Por el nacimiento Del sentido Pero no desamparados Esto quiere decir que Dios está por nosotros Esto quiere decir que Dios está contigo ¡Vamos, mantente ahí la batería! A ver, pero... Por el mundo... Puede hacer aterrizar el avión ahorita A... 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 Un... A... 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 que es un round, la caída de 11 votaron un round, la pelea no ha terminado, y ya conocemos el final, el final nosotros ganamos, el final nosotros, nosotros, nosotros ganamos, y es un nombre de amados, el Señor, pero no sé que la Biblia dice, la Biblia al vencido, por medio de la sangre del cordero, la palabra del testimonio, al final somos más que vencedores, también la Biblia dice, dice también el Espíritu Santo, porque esta breve estimulación momentánea, producen los otros, nunca lo desmasa, y eterno peso, que la Biblia, por eso muero de alto, por eso lo exaltamos, porque no conocemos el final, ya conocemos el solo más que vencedores, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos, ya conocemos, desacentados, somos un pueblo, un pueblo guerrero, un pueblo más que vencedor, un pueblo que no se raja, eso somos nosotros, Sí señor, eso somos, eso somos, somos un pueblo que no nos bajamos, no nos bajamos y mucho menos ante un diablo derrotado. Cristo lo derrotó, le quitó, le quitó el poder del imperio de la muerte, le quitó y lo descojó y lo dio a nosotros la iglesia, por careza la autoridad de Cristo. ¡Bien! ¡Bien! Ya conocemos el final, ya conocemos el final, ¿cuántos conocen el final? ¡El final es bueno, es bueno! ¡Diga conmigo, el final es bueno! ¡El final es bueno! ¡El final es bueno! ¡El final es bueno! ¡Gracias, un hondo! ¡Gloria! ¡Arde Talking! Gracias, Gabriel, gracias. Ahora te necesito en el piano Te necesito en el piano Manténgase de pie en esta cama Hermanos conocemos ya el final 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 No se si el uno ya está El del tres está perdido ya Conocemos el final Conocemos el final ¿Cuántos conocen el final? Conocemos el final Conocemos el final Cuando el diablo le diga Usted no va a poder Dile diablo mentiroso Diablo mentiroso Dile ya conozco